La Aveduría Nacional para la Policía Nacional denuncia que el parque automotor de sus estaciones tiene fallas mecánicas. Cientos de vehículos están varados dentro y fuera de los parqueaderos. Acompañamos una de las visitas a la estación de Suba. Carros estacionados en la vía, otros con allantas pinchadas e incluso motocicletas sin chasis o que ya han sido dadas de baja, es el panorama que se encuentra en la estación de policía Suba. Cualquier cantidad de motos que se encuentran, perdónenme la expresión, arrumadas por falta de mantenimiento de discos de close, de llantas, de frenos, de guayas de close, de guayas de aceleración, por cambio de aceite, por revisión tecnomecánica, por seguro, son diferentes situaciones que se presentan. El veedor Armando Vergara denuncia que son más de 900 motos y carros que están estacionadas en la gran mayoría de estaciones de policía. Según la veeduría, el estado de estos carros perjudica las operaciones de los policías cuando ocurre una emergencia. No salen los cuadrantes completos, los policías tienen que entre ellos prestarse las motos, dos a veces sacar de su propio pecunio para poder prestar un buen servicio. En cabeza del secretario de Seguridad y Convivencia son los responsables de suministrar todos los recursos para que estas motos y estos vehículos salgan a trabajar. Al cierre de esta emisión, la Secretaría de Seguridad no ha hecho pronunciamiento alguno.